Si papiando de joven a un talentoso, a Ruba está contando con joven talentoso, que está destacado en diferentes ramos. Para por una honor en esa que lanzó el proyecto llamado Joven y Talentoso, año pasado que resulta un éxito. Para por seguir, sostener a los jóvenes y motivar a seguir en el buen camino, aquí un viaje más lo contando con el proyecto, pero ahora más innovativo ainda. Nos hace un proyecto que el año pasado acabó un éxito total. Y año aquí, un viaje más nos tiene. El año pasado nos reconoce 40 talentos y año aquí nos reconoce casi un opitalento. La idea es que anualmente nos sigamos aquí y es bueno el proyecto aquí, que está financiado full del sector privado. Es un proyecto que está sponsor del sector privado y también en el sector privado mire la importancia de realizar un proyecto así y reconocer a los jóvenes que se destacan en la Ruba. Los jóvenes que se destacan, hay un nombre de role model. El año pasado, se va a tener un plan de media de un weekly planner que se va a partir de la turística de la Ruba. Y aquí lo va a estar un poco diferente, también lo traje un award book, pero también lo va a ir a la red social, por medio de una app especial. Mirando que el hobby en la Ruba, que se va a usar de las redes sociales, de manera de Facebook, la comisión de los jóvenes talentosos acerca de mí para desarrollar un Facebook aplicativo y que tiene más interacción con el hobby en la Ruba. en la Ruba en la Ruba en la Ruba en la Ruba en la Ruba. El clé es un joven, que se va a leer su historia, su logro que se va a hacer del pasado y un quote que está representando en mis. También lo va a ir a la Ruba en 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 la Ruba. Y también lo va a ir a la Ruba en la Ruba en la Ruba en la Ruba. Y también lo va a ir a la Ruba en 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 la Ruba. Y también lo va a ir a la Ruba en 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 la Ruba. es un joven y talentoso colega Aycholl. Lo voy a entrevistar. Lo voy a revisar, a la Ruba en la Gabara en la Ruba en la Ruba. Y de alguna manera la foto arriba. ¡Leg!' ¡Lleg Feeling spouse. ¡Tremendo!